Bien, continuamos con las informaciones. En nuestro segmento de los jueves, hoy tenemos invitada a una persona que partió este año siendo asesorada por el Centro de Desarrollo de Negocios de nuestra ciudad. Está aquí para compartir su experiencia la señora Teresa Augusto, de la distribuidora de artículos y librería y oficina. Don Camilo, Teresa, ¿cómo le da? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Teresa, cuéntanos, para empezar, ¿qué es Don Camilo? Bueno, Don Camilo es una empresa que empezó de noviembre del año pasado, octubre del año pasado, y lleva ese nombre porque mi esposo falleció hace un año, un año y medio, y él tenía su negocio, era Codinor, y yo quería, hablemos, seguir con este negocio, que es un negocio del cual era muy conocido él, y en honor a él le puse Don Camilo, bueno, S.P.A., que es Sociedad por Acciones. Esa es la razón social con la que ha estado operando. Esa es la razón social, sí, esa es la razón social. Más allá de los motivos personales, ¿qué tan difícil ha sido emprender? Porque tú me contabas antes de que nos sentáramos aquí en el estudio, se lo comentan nuestros amigos televidentes, que trabajaba en un banco antes. Sí. Entonces, saltar de un banco a emprendedor, me imagino que no es fácil, ni tampoco rápido de tomar la decisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo trabajé mucho, yo siempre he trabajado en banco, siempre trabajé en banco y estaba solamente en eso. Pero al tomar este negocio me di cuenta que tenía las posibilidades y me gustó poder seguir con este emprendimiento. Me gustó, pero no sabía cómo, no sabía cómo empezar. Para mí era difícil, porque el banco es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo podía sacar los precios? ¿Cuánta ganancia podía tener? Pero de a poco me fui como interiorizando de todo lo que significaba. Tuve también el apoyo de muchos proveedores. ¿Por qué? Porque de a poco les fui pagando. Hablamos las mercaderías que quedaron impagas, en el sentido de que como mi esposo falleció, quedó ahí. Pero necesitaba más cosas, o sea, aprender, aprender. ¿Es en ese momento cuando aparece el Centro de Desarrollo de Negocios? Sí, yo fui a la municipalidad. Fui a la municipalidad y la municipalidad para saber qué es lo que tenía que hacer, qué patente, qué cosa. Y ellos me mandaron a Cercotec. Cercotec me dio un nombre, Javiera Uñata, me dijo, mira, comunícate con esta persona, pero yo no me imaginé jamás que este centro iba a ser mi asesor, lo que me apuntara, lo que me ayuda. Todos los problemas que yo pueda tener con respecto al negocio, todo lo que yo quisiera aprender, ellos siempre me están ayudando. Esto fue mi fuerza. Esto dije yo, realmente, porque no tenía a nadie, no tenía a quién preguntarle, no sabía cómo empezar. Para mí ha sido de gran apoyo, de gran ayuda, los cursos que siempre me están asesorando. Ha tenido la oportunidad, Teresa, de participar en los cursos, en los talleres que realiza el Centro de Desarrollo de Negocios. ¿Cuál es el taller que más provecho la ha sacado? El que más feliz la ha dejado. O sea, yo fui a este taller y con esto aprendí esto y con esto estoy después. Precios, costos, eso me gustó mucho. Me gustó mucho poder saber, hablemos, cuáles eran mis costos reales, hablemos las cosas que yo tenía que pagar mensual, qué ganancia me quedaba. Yo encuentro que ese fue un curso muy enriquecedor para mí. Teresa, volvamos un poco a la distribuidora Don Camilo S.P.A. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en Ramírez 2292. ¿Esto es en el centro? Sí, casi al llegar a Santa María. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cuáles son las principales líneas de productos que trabaja ahí en la distribuidora de artículos de librería? Bueno, la mayoría de las cosas son artículos de oficina, artículos de paquetería, de bazar, mucha papelería. En fin, nosotros tratamos de tener el máximo surtido que los comerciantes, los pequeños comerciantes necesitan. ¿Esto está dedicado al comercio mayorista o al detalle? A las dos partes. A las dos partes. Atendemos mercados. Sí, atendemos a los dos. Atendemos también, por ejemplo, al peño comerciante, los últimos, y además atendemos a muchos colegios, a papás, por ejemplo, que tienen varios hijos, que compran varias cosas, porque en realidad también va abocado a eso, también a bajarle un poco el costo a los papás que tienen sus niños en el colegio, que compran una lista o que compran para varios hijos. Los precios que usted tiene fijado en su distribuidora son un factor diferenciador con respecto a las otras empresas que se dedican al mismo rubro que tienen ustedes, porque hay otras distribuidoras y librerías dentro de la ciudad. Pero ¿cuál es el elemento diferenciador o los elementos que la diferencian en el mercado con respecto a esa competencia? Bueno, nosotros vendemos por mayor, que le llamamos por mayor, así entre comillas, y le vamos vendiendo, hablemos, con un precio diferente al precio unitario, que es para una persona que compra un solo artículo. Pero le damos la posibilidad que se surta también, que se surta con varias cosas, con muchas cosas, con muchos artículos y que ellos puedan llevar a un precio comerciante y también puedan tener acceso a vender. Hablemos, más barato también, más barato. Y, como le digo, también destinado a las casas de acogida. Hay muchos lugares, muchos centros que nos compran, que nos compran ya se haga otras remas, porque necesitan artículos de oficina, hoteles, en fin. La idea es llegar al máximo de gente. Teresa, le queremos agradecer que ya ha venido hasta acá a compartir su historia con nosotros y con nuestros televidentes. Que esté muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, le invitamos ahora a una pausa comercial y enseguida volvemos con más informaciones aquí en Calamano.